hola cómo estás hoy quiero analizar una reflexión muy personal esta tarde espero que algunas personas puedan ver esta o escuchar mejor dicho esta reflexión porque no voy a aparecer yo verdad va a aparecer la imagen hermosa del aire que aunque el aire pues no lo podemos ver lo podemos sentir así de esa manera el amor de dios lo podemos sentir aunque nosotros no lo veamos qué importante es en esta pequeña reflexión esta tarde donde quiero compartirte dejamos pasar nuestra vida nuestro tiempo nuestras ideas nuestras ilusiones en cosas vanas cosas que en algunas ocasiones no tienen la más mínima trascendencia cuántas veces hemos desaprovechado nuestro tiempo en preocuparnos en tener miedo en tener pensamientos que nos distraen de las cosas importantes de la vida san pablo decía que todo lo tomaba a basura si no me equivoco san pablo decía que todo lo tomaba a basura todo menos a dios a jesucristo y esta es una pequeña reflexión para que esta tarde con este aire tan hermoso que esta tarde con este aire tan hermoso que estoy sintiendo y que sin duda alguna tú también lo puedes experimentar en cualquier otro lado del mundo donde te encuentres y entrar en oración con dios entrar en análisis personal individual buscando precisamente lo que te estoy comentando darme cuenta de qué cosas son las que valen la pena en esta vida qué cosas son las importantes qué cosas son las cuales las cosas que es cuáles son las cosas perdón por las cuales vale la pena pensar vale la pena meditar y cuáles no valorar cuestiones que se nos hacen lógicas pero que en muchas ocasiones no lo hacemos como es valorar como es valorar a la familia como es valorar el trabajo valorar a dios y dar una prioridad a cada una de las actividades que nosotros realizamos o realicemos ayer fue el día del padre yo recibí cosas muy hermosas de mis hijos sencillas pero hermosas pero veía en la reflexión que algunos tal vez no tuvieron la dicha de tener un padre como el que yo tuve ahora en el cielo pero que representó para mí a pesar de haberlo conocido tan poco tiempo apenas a los tres años que yo tenía de edad falleció pero por lo que me platica mi mi familia puede ser una persona muy entregada a todos me quería mucho quería mucho a todos y entonces es cuando tú puedes pensar y analizar lo que te estoy diciendo hoy esta tarde quiero pedirle a dios que podamos entender cuáles son las cosas importantes en este mundo cuáles son las cosas que vale la pena que tú y yo demos tenemos trascendencia demos importancia si analizamos el día de hoy a lo mejor hemos hecho muchas cosas que al final de cuentas no eran tan importantes y hemos dejado de hacer las cosas que a lo mejor nos van a alcanzar la salvación eterna o bien las cosas que nos va a dar una satisfacción mucho más grande que otras valorar las cosas especiales de la vida son las que a veces valoramos menos las cosas más hermosas de la vida generalmente son las que no cuestan las que son gratuitas las que tú y yo podemos encontrar en cualquier momento las que tú y yo podemos también desperdiciar y desaprovechar en cualquier momento no sé por qué estás pasando tú esta tarde no sé para ti cuáles son las cosas más importantes me nació pidiéndole al señor hablar un poco sobre de esto pidiéndole al señor que las personas que me escuchen también reflexionen junto conmigo que es en verdad lo que nosotros debemos de valorar de nuestra propia vida cada quien tiene sus propios pensamientos cada quien tiene sus propias ideas sus propias convicciones pero lo que sí es igual para todos es el amor de Dios y por lo tanto también tiene que ser para nosotros una búsqueda constante para ser como dijimos al principio las cosas que en verdad tengan trascendencia ser trascendente o hacer trascendente nuestras cosas equivale a llevarlas a un nivel muy cercano a Dios ser trascendencia que al momento que él nos llame nosotros podamos haber dejado huella en nuestra familia en nuestros hijos en especial en la sociedad de una u otra manera ser recordados no sólo por las cosas malas que a veces hacemos sino tratar de ser recordados no para gloria personal sino para gloria de Dios tratar hermano de ser recordados por nuestros amigos conocidos precisamente de cosas o cosas buenas te repito no para gloria personal para gloria de Dios esta pequeña reflexión que termino por donde empecé haciendo mención de que veamos las cosas que valen la pena las cosas que son importantes en esta vida y esas cosas tratemos de que luzcan de manera especial cada día de nuestra vida y tratar de ser reflejo de Dios exclusivamente para gloria de él que tengas muy hermosa tarde que disfrutes el aire que disfrutes la paz disfrutes ese encuentro con Cristo si tal vez no puedes estar delante de la Eucaristía por la situación por lo menos como dice la palabra te encierras en tu cuarto y lo tengas que disfrutes de la Eucaristía 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 que disfrutes que disfrutes